Este es un reclamo que se empezó a trabajar a instancia de la orquesta y con recepción del gobierno en el 2016 aproximadamente, en muchísimas reuniones, y luego se llegó a un consenso porque en esas reuniones participaba, en el marco del Ministerio de Trabajo, participaban representantes de jurídica, de la Secretaría de Cultura, de gobierno, se consensuó y con el aval del gobernador, Bordet, en ese momento, esta ley de grados que fue presentada por el Secretario General de UPCN, que era diputado en ese momento, en la Cámara Baja, y para sorpresa de todos nosotros, fue rechazada, no se aprobó. Luego vino la pandemia, empezamos unas reuniones al principio de 2020, pero luego vino la pandemia y ahora hace un par de meses volvimos a reflotar este pedido porque es de vital importancia para la orquesta para que no se produzca un vaciamiento. El vaciamiento está relacionado, me decías recién, que muchos músicos van eligiendo, de acuerdo a las opciones que van apareciendo, otros espacios donde desarrollarse musicalmente y profesionalmente debido a que al no estar la ley no es conveniente. Exactamente, la ley solamente establece, digamos, una carrera, que por ahí no se está dando, se da por ahí al resto de la administración pública, algunas recategorizaciones, pero por las características de la orquesta, aquí no se da, por la función está atada a la categoría. Esta ley, que nosotros la tomamos de las orquestas nacionales, viene a solucionar esa temática. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos cargos que no se han podido, el último concurso que se hizo grande, que el concurso es la única forma de ingreso a la orquesta, fue el 2015, y tenemos cargos que no se han podido ocupar desde esa época, porque no es atractivo para la gente, la gente incluso, estamos perdiendo músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!